Agradecerles por su voluntad, por su tiempo, por ese tiempo de oración, porque si hay algo que he tenido claro en estos últimos días y meses, es que hay un pueblo en Honduras, que como dice la Escritura, no ha doblado sus pies, sus rodillas a los baales, sino que sus oraciones son siempre para el Rey de Reyes, y sabemos que estamos en el hueco de su mano. Cuando dice en su versículo 12, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Y yo hoy quiero decir, dichosa Honduras, la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Hoy vivimos momentos especiales en la historia de nuestro país, pero sé que cuando mayor es la bendición, mayor es la guerra. Pero a los que amamos a Dios, sabemos que todas las cosas, y Dios dice todas las cosas, no dice una así y otras no, dice todas nos ayudan a bien. Aún lo que hemos pasado como nación nos va a ayudar a bien, nos va a ayudar para poder recibir esa bendición que Dios ha preparado desde los cielos para nuestra hermosa nación Honduras. Hay tantas cosas en nuestro entorno, pero esta mañana vamos a ver al invisible a Dios, vamos a colocar nuestra fe en el actor y consumador de la fe. Y eso hay que darle cabida a nuestras vidas. Yo siempre he dicho que las adversidades son oportunidades. Si no estuviera esto sucediendo en el país, no estuviéramos todos aquí. Pero la adversidad nos ayuda a juntarnos para crecer, y esto trae madurez a nuestras vidas. Y que bueno, yo quiero reconocer una iniciativa de la primera dama, el poder invitarnos a que reflexionemos sobre esa fuente correcta que produce vida en cada uno de nosotros. Conscientes, el momento que estamos pasando, nosotros tenemos que discernir este momento en el cual el apóstol Pablo se anticipa y nos explica. En Efesios 6, 10 dice, Y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar y estar firme en el día malo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades de las muestras celestiales. Yo le he explicado esto al presidente, que es importante que nosotros sepamos contra quién estamos luchando. Y buscar la estrategia de cómo vencer esto. Desde este domingo que pasó hasta este domingo que viene la iglesia, tiene un tiempo de oración, de búsqueda, de ayuno a Dios. Porque hay batallas que la iglesia tiene que librarlas por la nación. Es refrescante, es inspirador ver aquí a líderes de la iglesia de diferentes lugares del país. Quiero agradecerles, en nombre del pueblo hondureño, por estar siempre ahí presentes. A veces en silencio, a veces atrás. Pero me consta, personalmente, muchas veces de frente. Diciendo a lo blanco, blanco, a lo negro, negro, al pan, pan, al vino, vino. Porque el país requiere de decisiones. El país necesita avanzar. Para mí es refrescante también, es inspirador, que la confraternidad evangélica, el pastor Miguel, ha iniciado un proceso, no sólo aquí en Honduras, ha traído gente de fuera, para que todas las semanas, en el Congreso, se reúnen. A estudiar, a conversar, aquí también en el gabinete, de igual manera. Eso es cierto, antes no se daba. Hemos recibido críticas por eso. De gente que no cree en Dios, que son grandes académicos. Y yo les hago un análisis bien sencillo. Le digo, ¿le hace daño eso a usted? No, me dice. Entonces, no se preocupe. Que yo más bien creo que le va a hacer bien a usted, porque le hace bien a Honduras. De eso se trata estos momentos. Yo estoy consciente que recibimos un país al borde del abismo. Pero estoy hoy aquí para decirles tenemos que consolidar el camino que iniciamos. No ha sido fácil. Pero para eso tenemos que tener consistencia en la agenda del país. En la agenda de ustedes, de los diferentes sectores. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de ese tesoro del corazón habla lo bueno. Pero el malo también de ahí saca lo malo. Y no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viendo hoy en Honduras y en el mundo. Debemos de definir de qué lado estamos. Y cuando digo debemos lo digo por Honduras. Porque ustedes están del lado del camino bueno. Y la mayoría de los hondureños los buenos somos más. Si Dios está con nosotros ¿quién va a estar en contra? Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Me dicen a veces es que usted es muy directo. Les digo el problema de hablar así entre líneas o de ser así como gelatina es que al final no hay consistencia. Y también lo que uno dice en privado tiene que sostenerlo en público. Me parece que Honduras tiene que transitar ese camino. Que no les quepa duda a ninguno de ustedes. Que como ser humano que soy y mi equipo de igual manera podemos habernos equivocado en la ejecución de algunas cosas haber tenido éxito en otras pero que no se equivoque nadie que lo que siempre nos inspiró es hacer el bien por Honduras.